El valor de ti es 3.46 El premio Nobel de Literatura es Jorge Mario Pedro Vargas Llosa En el Colegio Jesús de Belén no solo te educamos para que destaques, sino también para que seas el mejor Contamos con la mejor plana docente de Pampas y te brindamos una moderna infraestructura para la educación y desarrollo de tus hijos Ofreciéndote una educación integral, innovadora y de calidad Nuestros logros así lo demuestran Institución Educativa Privada Jesús de Belén Solo para triunfadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!